Gracias. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Qué se cuentan? Hola, profe. ¿Puede ser que tengan el micrófono bajito? A ver. Ah, no sé cómo me escucha el resto. No sé si le pasa a otro. O por ahí soy yo. Un poquito más abajo de lo normal. Un poquito. Bueno, tengo muy alejado de la... A ver. A ver. Yo no creo ya haber tocado nada. Voy a fijar. Este micrófonito... No tengo nada. Bueno, corral. A ver, es que tiene acá un... Ahí me escuchan mejor o más bajo. Pues tiene acá una ruedita que... Supongo que será para eso. Por ahí se movió a sol. Pero... No sé. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Antes que nada... Por ahora vamos a volver al viejo y querido form. ¿Sí? Porque me parecería que hubo algunos inconvenientes con la nueva forma de presentismo. Así que... Eh... Volvemos al... Al form, terrible. Siempre está ahí para darnos soporte. Esperen que por las dudas le paso de nuevo el link. Eh... Formulario. Enviar. Primero lo copio. Y ahora tenemos un par de cosas. Habilitados. Ahí lo que hacemos. Bueno. Eh... Compreten el form. Sí, el QR no va por... Por algunas clases. No sé. Por ahí vuelve, como por ahí no. Es común. Como veremos. Así que... Dentro de unas clases vemos. Eh... ¿Alguien entró al aula virtual últimamente? No, pero el tema de las asistencias, ¿cómo va a ser? Gonzalo, me parece que estás hablando o... Estás muteado. No, muteado no estaría porque si no, no sé. A mí no se anda el micrófono. ¿Se escucha? Tengo el parlante Bluetooth, por eso. Pero el tema de las asistencias... ¿Ustedes me escuchan bien? A ver, ¿alguno que abra el micrófono? Porque yo no lo escucho. Yo te escucho. Te escucho. Yo no lo escucho, Nico. Sí, yo lo escucho bien. Muy bien. La rodita era para subir el volumen del auricular, así que vamos a arrancar de nuevo, por favor. ¿Y cómo va a ser el tema de la asistencia? Ah, la asistencia por el formulario. El viejo que te diga el formulario va a ser. Después, si vuelve lo otro, lo vemos. Pero creo que igualmente, hasta donde yo sé, era una prueba de piloto. Por eso no... Creo que decía ahí que era hasta la semana del 14. Sí, yo lo figuraba hasta la semana pasada. Ah, bueno, joya, Martín. Sí, entreo al aula, lo que habías preguntado, entreo al aula y está el DP integrador, el segundo. Excelente. O sea, buenísimo. Bueno, esperen que lo voy a presentar un toque, así les explico un poco ahí qué es lo que hay que hacer. Bueno, ahí está el DP integrador de JavaScript. Son el integrador que ya hicieron, este y el integrador final cuando veamos toda la parte de Java, con esos tres que hay que hacer. En realidad, este primero, ¿se acuerdan que yo les decía en su momento? Está muy hermanado, emparentado con el anterior, que ya fui corrigiendo y me faltan algunos. La idea de este es que ustedes pongan en los inputs, nombre, apellido, correo, cantidad y en el select de categoría, un conjunto de opciones. Y que después, cuando ustedes apreten el botón resumen, les calcule en función de las opciones elegidas, un total apagado. Sabiendo que el ticket vale 200 pesos y que hay tres categorías, estudiantes, training y junior, que nos devuelva el total apagado por la cantidad de ticket, que me había olvidado. Sí, tienen el input ahí que dice cantidad. Pueden utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto en HTML como obviamente en JavaScript. Por ejemplo, el input cantidad se puede bloquear para que haya una cantidad mínima de uno. Un máximo, ahí no me va a afectar mucho a mí, pongan el que quieran, tres, cinco, lo que ustedes quieran como para aprobar. Pueden validar que los inputs estén cargados. Pueden, esperen que llegó alguien. Empezar a cerrar pestañas porque pongo un matete de pestañas. Nico, ¿te puedo hacer una pregunta del input de ese tipo numérico? Sí. Porque yo lo hice y le puse un min y un max, pero cuando voy a escribir, me deje escribir el número con el teclado y puedo poner un montón de números. Lo quería bloquear, entonces le puse max length y no me toma esa propiedad. Es por el type number. ¿Cómo lo querés bloquear vos? Que no se puede escribir, que solamente se seleccione la cantidad con la flechita. Ah, bueno, pero ahí tendrías que hacer otra cosa. Porque si vos le pones el type number, lo que le va a permitir ahí es poner solamente que sea numérico. Claro. ¿Sí? Pero ¿cómo vas a decir con la flechita vos? ¿Cómo está categoría acá? No, categoría sí, quedó igual, pero cantidad. Cantidad aparece en la flechita para subir y bajar. Sí. Y le pude poner que compren hasta 5 y con la flechita sí, llega hasta 5 desde 0, pero cuando le... desde 1. Y cuando... pero cantidad tiene el cursor para poder escribir. Y eso ahí vos le podés escribir cualquier cosa. Claro, en realidad sí que lo chequea. O sea, lo que pasa es que no te lo va a dejar submitear. O sea, cuando vamos el submit, ahí no te lo va a dejar enviar. Como estamos trabajando con Javascript, se me ocurre que... O podés hacer alguna validación extra con Javascript, o podrías cambiarlo por un select, si es lo que querés hacer. Vos vamos a suponer que vos tenés... Me pareció más óptimo que lo chequeé el HTML. Claro, pero lo hace cuando estamos hablando de un formulario, y esto no es un formulario. Es HTML con Javascript. El formulario sí, si vos le pones 6 y el Magnet no te lo deja enviar siquiera. Te lo bloquea ahí y no te deja hacer el submit. Así que acá no te queda otra que hacer eso. O buscar alguna vuelta con Javascript. Pero lo que vos estás diciendo es así, pero con el formulario. Claro. Bueno. Una consulta, Nico. Sí. Yo también ya lo hice. Sí. Me calculé una cuarta categoría que era sin descuento, que queda por default puesta. O sea, que si el que quiere es estudiante, trainee o junior, que lo tiene que seleccionar sí o sí. Si no te calcula. Y en cantidad, si ponen un carácter o no ponen nada, le hizo un if de un nan para que tire una alerta. Y que en total apagar, y el mismo explorador tiene una alerta diciendo que tiene que seleccionar una cantidad. Ah, buenísimo. Está bien así. Sí, excelente. Sí, es buena esa de también que sea un precio sin descuento, digamos. Tienes que llevarlo. Sí, yo todo lo que ustedes consideren que le pueden agregar, esta parte a mí me cuesta un poco, no es que me cuesta, sino que lo quiero tratar de ser lo más explícito posible. Porque la idea es que ustedes hagan este desarrollo, ¿sí? Tal cual. Si le quieren agregar algo o algo más para que quede más copado, bien. Lo que no se pueden ir es al otro extremo hacer algo completamente diferente. A eso es lo que voy. Pero todo lo que ustedes le quieran agregar, así como a este desarrollo, bienvenido sea hasta abajo. Lo que sí les iba a decir es que, no solo porque les va a costar menos trabajo, sino porque también es más práctico para todos. Lo que les conviene hacer es utilizar el mismo repositorio que el anterior. Ustedes me pasaron a los que corregí un URL de GitHub Page, ¿sí? Lo único que tienen que hacer acá es agregar la página nueva, agregar el archivo JS, o si lo hicieron en una sola página, lo dejan en una sola página. También lo que debería modificar es la página del TP anterior, que lo único que tienen que hacer en esa página es cuando yo le doy al comprar ticket, esa A, que tiene una almohadilla, lo cambiamos por una redirección a esta página. Y nada más. Y después les tiran un push y listo. Y ya lo tienen listo. En la parte de esta de comprar el ticket, yo donde hice comprar ticket le puse volver, como para que vuelva a la página principal. ¿Eso afecta en el trabajo si le cambio? No, vos decís en el borrar. Arriba, donde dice comprar ticket, le puse volver para que vuelva a la página principal. Ah, ok. Está bien, está bueno. Sí, 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 está bueno. Y el borrar lo que hace es un borrado de los inputs. Pero, ojo, ustedes tienen un botón, el type reset, que no les va a funcionar. Pero no les va a funcionar por lo mismo que le comentaba recién al compañero. Porque el reset funciona para limpiar todos los controles dentro de un formulario. Entonces, pueden crear el formulario que no lleve a ningún lado, pero lo que va a tener la funcionalidad va a ser Javascript, no va a ser base de datos. O sea, ¿a qué me refiero con formulario? Pueden agregar la etiqueta form con todos los controles adentro, pero el botón ese que está ahí abajo no va a ser un type button. Va a ser un type, perdón, no va a ser un type submit. Va a ser un botón. ¿Sí? Todo esto después lo vamos a charlar mejor cuando veamos Java y nos conectemos con la base de datos. Pero tengan presente eso. Si lo quieren hacer todo con Javascript, directamente pueden hacer que el botón limpie todos los controles, como lo vimos hasta hace el tiempito. Y este trabajo, por eso insistí cuando les comentaba esto, con lo de la calculadora o con los últimos ejercicios que venimos haciendo, hasta ahora lo van a poder hacer sin ningún problema. Básicamente, chicos, es copiar y pegar, no hay que hacer mucho más. Solamente hay que hacer un select de la categoría para ver cuál es la categoría y hacer un cálculo en cada uno. Y después, lo último que les comento, que es una pavada, pero ténganlo, ahora les digo el tiempo, que tenganlo en cuenta que yo he visto a veces que se confunden con el tema de los cálculos matemáticos. Muchos acá me ponen, no el total de las entradas con descuento, sino el descuento sobre las entradas. No sé si me explico. No es lo mismo. Por ejemplo, no sé, la entrada sale 200 pesos. Si yo compro una, el 10, si yo compro una entrada con un 15% de descuento, el valor que tiene que aparecer acá son 170 pesos. No 30 pesos. 30 pesos es el descuento que yo hago. Es una pavada, pero sucede, sí, ténganlo presente. Y se ve en la cuenta, ¿no? 100, 100, sí, está bien. Sigue, sí, no, ¿no? No sé si me perdí en algún momento. Entonces, ¿no es un formulario? No, podés poner un formulario. No es como para usar la etiqueta form. Sí, pero lo que pasa que, ¿a dónde lo vas a mandar? O sea, lo podés poner el formulario, ¿no? No te va a joder para nada. Pero el actión del formulario, ¿dónde lo vas a mandar? Ajá. Tiene, es como que está bueno, si querés lo podés agregar, no hay ningún problema. Pero no va a tener funcionalidad ese formulario. El formulario recién va a tomar valor cuando se lo conectemos a un server de Java para mandárselo y que haga algo con eso. Ah, ok, ok. Sí, gracias. De nada. Tiempo de entrega, Camila, la verdad que no lo sé. Mañana yo tengo reunión con la coordinación, pero estos trabajos por lo general tienen entre dos y tres semanas a partir del domingo, ¿sí? Pero insisto, esto inclusive es más rápido que lo anterior porque ustedes, todo lo que es el footer y el header lo pueden reutilizar de lo que vimos antes, ¿sí? Tienen que hacer solamente la parte del medio. Y esta parte del medio, de los botones y los controles, son todos bootstrap. Básicamente, es como que pasen. Tiene más back que front, ¿no? Tiene más back, tiene un poco más back. Y la idea es eso, que si trabajamos avanzando, cada vez tenemos más back. Sí, Franco, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos. Tengo una consulta, Nico. Yo no pude entregar la primera parte todavía, tengo un tema familiar, ¿viste? No me pude sentar. Ahora que veo que es lo mismo, digamos, agregándole la parte de JavaScript, ¿puedo entregarte todo completo ahora, front y back? Yo, por lo que vi, el del integrador anterior está abierto todavía. Ah, perfecto. Entonces, primero... Así que, si alguno no lo entregó, aproveche que estos días, no sé cuántos, ¿eh? No me pregunten cuántos. Perfecto. Bueno, no voy a meter. Perfecto. Gracias. Nada. Sí, Axel. Axel, ¿no? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí. Me escucho, perfecto. ¿Qué tal a todos? Una consulta. Yo entregué el trabajo el miércoles pasado, pero usted sigue corrigiendo, ¿correcto? Sí, hoy estuve corrigiendo un montón a la mañana, pero no eran de esta comisión, eran de la anterior a ustedes. Así que calculo que hoy y mañana los termino. Perfecto. Yo era para saber si había habido algún error o era que seguía corrigiendo nada más. Así que, simplemente era eso. Bueno, no, tranquilo, yo voy a iniciar los terminos. Bueno, hoy vamos a hacer lo siguiente. Prácticamente nosotros ya estamos terminando con JavaScript. Lo que vamos a ver hoy es una función de JavaScript que se llama EverListener. Yo no puedo dar el presente. ¿Por qué? Perdón, ¿eh? Es un formulario, se va, ¿eh? No sé si estabas conectado hace unos minutos. El QR por ahora quedó en stand-by. Perdón, me perdí. Ok, volvamos. Vamos a ver lo que es los EverListener y vamos a ver cómo funcionan con un par de ejemplos. Y lo que vamos a hacer después es un pequeño repaso, a modo de charla, de todo lo que vimos. Porque la idea es que la clase que viene, arranquemos a trabajar con bases de datos. ¿Sí? De a poco, tranqui. Pero vamos a arrancar. Con respecto a lo que es bases de datos, vamos a utilizar un motor de bases de datos. Podemos hablar un poquito de todos estos términos. Que se llama MySQL. Que es Open Source. Los datos, lo pueden bajar de la página de MySQL. El que sabe, el que no, me espera y lo vemos en la clase que viene. No hay historia. Y a su vez, nosotros tenemos que bajar. No solo el motor de bases de datos, sino una aplicación para conectarnos con ese motor. Que hay muchas. Yo voy a utilizar la, digamos, la oficial que se llama Workbench. Existe, por ejemplo, DB Viewer. Existe Heidi. Existe, inclusive, otra aplicación que les va a resultar más fácil de trabajar, de bajar y de instalar. Que se llama SAM. ¿Sí? X-A-M-P-P. Parece un versito de Carlito Balá. Esta aplicación es un conjunto de herramientas para desarrolladores. La cual incluye PHP. Como nosotros no trabajamos PHP en esta comisión, la verdad que no la vamos a utilizar. Pero es más fácil de instalar. Siguiente, siguiente, siguiente. Le dan. No hay ninguna historia. Y si alguno quiere trabajar con otro lenguaje, ya lo tiene instalado. No molesta para nada. No choca absolutamente nada con Java. Así que no hay ningún problema. Es más, yo ahora tengo conviviendo acá el SAM y está arrancado porque estoy haciendo un... Iniciado. Estoy haciendo un proyecto que no tiene nada que ver con Java. Que tiene que ver con Laravel y funciona perfectamente. Así que si lo quieren instalar, ya lo pueden instalar. Pero hoy no lo vamos a tocar. Y si no lo quieren instalar para no meter la pata o no entender, la clase que viene lo hacemos juntos. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Creo que no tengo ningún otro aviso parroquial. Si mal no recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si me acuerdo de algo, lo... Bueno. Y lo único que les voy a mostrar... Acá. Apache Friends. Los amigos de Apache. Nada más que eso. De todo esto hablamos de la clase que viene. Pero si alguno lo quiere... Está muy embalado y lo quiere bajar, mándenle que nos va a hacer. Lo que vamos a hacer hoy, entonces... Esperen que voy a crear la carpeta. 66. Hoy es la clase 22. No sé cómo... La verdad que me perdí y tengo que empezar a ver... Dónde metí la pata. Nosotros no cargamos una clase... Perdón. Todo lo que hablamos me parece que es en la de Git. No sé la verdad en qué momento. Hubo una que no hicimos código, creo. La clase... Yo seguí la numeración de las clases y, bueno, no corresponde. Así que hoy es la clase 22. Pero no es que falta algo, sino que la estoy haciendo coincidir con los videos que van a aparecer en la lista de reproducciones cuando termine la clase. Vengo acá. Esto lo voy a cerrar. No sé qué es. Y voy a abrir Open Folder. Che, Nico. Perdón que te interrumpa. Mirá, yo... Al principio... Yo vengo de otra comisión, la 67, me parece. Sí. Y vengo utilizando el drive de ellos. Y van por la 18. Yo, o sea, veo que estoy re atrasado con tema material al lado de los... De esta comisión. ¿Por la 18? Capaz le pegó. Capaz le pegó un feriado, ¿no? O varios. Sí. ¿Qué días eran? Y lunes y creo que miércoles a la mañana. O por ahí, el profe, por ahí faltó. Sí, también. Bueno, mucho de eso en el grupo WhatsApp porque nunca me... O sea, Agustina me pasó un par... Me pasó los links solamente de YouTube y el Meet este de Google. Sí. Yo me tuve que arreglar con eso y estoy tratando de arreglarme con eso. Pero veo que no me está haciendo suficiente. Y, bueno, andaría preguntando por el tema del drive únicamente. Del drive... Yo no uso un drive. Yo lo que uso es un GitHub. Si alguno se lo tiene, lo puede pegar en el chat para el compañero. Así ya lo tiene. No uso drive porque me resulta más fácil. ¿Vos llegaste a ver algo de GitHub? Sí, sí. De hecho, o sea, repasé dos o tres veces el video de esta comisión. No es que no alcance. Sí, sí. Porque ahí tenés todo el material que nosotros estudiamos haciendo en las clases. Pero yo no uso drive. Más que nada porque a mí me resulta más cómodo. Tiene un push cuando termino la clase y ya está. Viste que a veces lo que me sucede a mí con entrar es que como tengo como cuatro cuentas diferentes de Gmail, me resulta a veces muy engorroso cambiar de cuenta, entrar acá, porque tengo una de trabajo, una del otro trabajo, una de donde estudio inglés, una. Entonces, no me resulta tan fácil o tan difícil entrar ahí. Pero ahí tenés todo. Y si necesitas algo, nada, llame. A mí lo que me gustaría es, entiendo que igual te faltan un par de clases ver. No te preocupes, mirala cuando puedas. Pero que me consulten las dudas que tengan, independientemente de que sea una pavada, ¿sí? Acá estamos todos para aprender y si a uno me pregunta qué es una variable, no pasa nada, ¿sí? No hay ninguna historia. Pero la idea es que aprendamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando arranquemos con Java, que no falta nada, algunos de los temas que nosotros vimos en Java Script, yo los voy a pasar no por alto, porque hay que explicarlo prácticamente de nuevo, porque Java tiene, por lo menos con el tema de variables, tiene otras formas distintas. Lo voy a ir un poquito más rápido en el entendimiento que ya lo conoce. Pero no hay ningún problema en reexplicar las cosas. Simplemente no quiero tampoco que se aburran si arranco de cero, cero, y hablo de variables o les explico qué es una variable o qué es un if o qué es un why en Java, cuando ya lo vimos, y me decía, pero ya lo vimos en Java Script. Bueno, tampoco quiero que se aburran. Sí lo voy a explicar, pero digamos un poquitito más allanado el camino, más rápido. Pero fíjate, Martín, si podés ver algunas clases, supongo que no es fácil mirarte 3, 4 clases en una semana, porque obviamente todos tenemos obligaciones, pero, no sé, fíjate si podés meter, aunque sea una extra por semana, y si necesitas algo, me lo hacés llegar por mail, y vemos cómo tenemos una mano. Y va para el resto también, obviamente, ¿no? Quizá muchos no se animan a preguntar, pero de última pongan el chat, no pasa nada. Yo no lo llego a leer a veces porque estoy presentando, pero después pego una revisada para ver si hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Sí? Decime. ¿Cuándo comienza la segunda parte del curso? Ya, prácticamente. Nosotros tenemos 4 clases de base de datos, arrancando por la próxima nuestra, y después arrancamos con Java. La segunda parte, esto, está la parte de backend. O sea, base de datos y Java. ¿Hasta cuándo terminaría esto? Cuando termina, esperá que no quiero meter la pata. Aproxima... En mayo, junio, más o menos, acá. El viernes 14 de julio. Porque... Después hay como una... No hay como una... Después de este curso no hay algo más. Sí, 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 sí. Bueno, no, por eso. Este curso termina el 14 de julio, porque estas dos semanas son las de vacaciones de invierno y siempre termina antes de las vacaciones de invierno. Y después hay una especialización que es Spring, ¿sí? Pero ya... Yo conozco la especialización. Es bastante más... Es más complicado. No les voy a mentir. Así que... Ahí hay que estar como un poco más fortalecidos en todo lo que Java. Porque se ven cosas... Bastante más difíciles. Así que eso depende de cómo cada uno usted, cómo esté o en el nivel que esté, por ahí les conviene o anotarse en otro curso de programación o en la especialización. Por eso van cada uno. Cuando finalizamos este curso con vos, después que nos... Si nos queremos anotar en el de Spring, ¿no? No, anotarse directamente en la página no se promociona, porque es para los alumnos que hayan cursado y finalizado el... Este módulo sería. Sí. Así que durante esas vacaciones de invierno les irán llegando las invitaciones para que se anoten en ese o en otro curso. Y ojo con esto, que el COA-CO tiene una modalidad que es una vacante por persona, ¿sí? Con lo cual, si se anotan en la especialización, no pueden anotarse en otro lenguaje. Y si se da el caso de que sí lo pueden hacer, cuando se den cuenta, les van a pedir que liberen alguna de las dos. Así que... Fíjense. Una preguntita, Nico. Sí. Justo veo que hay como una duda en el tema de pasar de curso en curso, como que hay un nivel más alto. El próximo sería. No, la especialización sería un nivel más alto, obviamente. ¿Existe un curso intermedio que ayuda a elevar el nivel de programación en Java antes de llegar a ese curso, que sea necesario o no existe? No, el tema de la especialización es que es todo Java. No arrancás con todo. Nosotros, fíjate la cantidad de temas que vemos en un cuatrimestre. En el otro ya arrancás de uno de Java. No sé si es tampoco tan difícil. Lo que pasa es que es un poco más especializado. No creo que tengas problemas. Pero a lo que voy a decir... ¿Es un tema de servicios y microservicios y todo eso? No. Lo que se debe más es la teoría de objetos, pero a fondo. Cuando te digo a fondo, es a fondo. Sí, es crear objetos con métodos que se pasen entre ellos o otros objetos. Tenés, por ejemplo, no sé, vas a crear clases que se pasen mapas o que se pasen, como se llaman las listadas que siempre menciono. En UMS, en UMS son los numeradores. Entonces, lo tenés que practicar mucho. Porque vos cuando aprendés objetos, si lo aprendés con un ejemplo sencillo, si no es tan difícil. Pero cuando eso se vuelve, como digamos, más entremezclado, que tenés cinco clases diferentes y esta clase recibe de aquella y aquella recibe de esta, se pone un poquito más difícil. Pero si ustedes se ponen las pilas y hacen ese curso, me refiero a poner las pilas en el sentido de que lo que ven en clase lo practican ese mismo día o al día siguiente, no dejan dos o tres clases sin ver el contenido, no van a tener historia. Pero voy al hecho de que quizá, por ejemplo, nosotros, en este curso, si ustedes tres clases seguidas, no pudieron practicar o ni siquiera, no vinieron tres clases seguidas, a la cuarta, viendo las anteriores, más o menos ya se ponen al día. Yo lo que voy es que esta parte, si ustedes le pierden el hilo, es muy difícil engancharse de nuevo. Es como que hay que estar mucho más estricto con respecto a lo que es la ejercitación y asistencia. Pero más estricto del lado de ustedes, porque si no lo hacen, es como que se complica. Y si yo, por ejemplo, en este semestre no me anoto, me puedo anotar en el siguiente, capaz digo, tengo más tiempo. La verdad, no lo sé, pero supongo que sí, porque es para ex alumnos que hayan finalizado este curso. La última le tendrás que escribir a la facilitadora, explicándole eso, porque lo que hace el codo a codo es, a todos los que finalizan este cuatrimestre, el cuatrimestre que viene, les mandan el mail para que se anoten. Si vos no te anotaste, no sé si el otro cuatrimestre se van a acordar de mandarte el mail. Capaz que vos le tenés que escribir. Dicenle, mirá, terminé el primer cuatrimestre, el 2023, me gustaría anotarme, y ellos van a ir así. Si terminaste, listo, te podés anotar, pero te vas a tener que acordar vos de hacerlo. Bueno, muchas gracias. No, nada, dudo que se acuerden. Puede ser. Genial, genial. Sí, Jerónimo, decimos. Hay un curso de codo a codo mismo que se llama Javascript Now.js. ¿Es lo mismo que estamos viendo ahora o es como el de Spring? No, no es lo mismo. Now es Javascript para backend. O sea, no es lo mismo, pero, bueno, nacen desde un mismo lugar, entonces algunas cosas te van a parecer familiares. Pero no, no es lo mismo. O sea, es como el de Spring de Java, pero en Javascript. Claro, exacto. Sí, es una especialización de Now. Pero bueno, que eso está bueno, yo la verdad es que no lo trabajo, pero sé que está bueno, muy potente. Me va a pasar a ver, gracias, Dani. De nada. Bueno, vamos a ver los temitas que tenemos para hoy. Tengo abierto Visual Studio Code, así que lo tengo. Voy a crear acá un index.html, y voy a meter en un html5, y voy a hacer lo siguiente. Esperen que tengo que hacer, ya les dije un montón de veces, los mismos ejemplos, porque una vez se me ha molido, entonces no voy a dejar el paso. Tiqui. Tengo acá. A ver si hago lo mismo. Lo que voy a hacer acá es algo que me quedó en la clase anterior, es una pavada, la hacemos rápido. Me voy a quedar un div. Este div que está acá, le voy a poner una div, que va a ser div 1, y le voy a poner una clase, que se va a llamar original. Texto de Provo. Voy a crear acá una carpetita, con un CSS, y este CSS le voy a crear un activo, que es style.css. Acá voy a crear, un selector de edi, y le voy a poner el ancho, va a ser el 100% de la pantalla. Le voy a poner un color de tipografía white, y le voy a poner un make, de 70 pictures, y qué más, un text align centrado. Vamos a sacarle solamente, con el selector universal, los padding y los matching, que no me gustan. Y le voy a poner, el file, 0px, y margin, 0px. Lo que voy a hacer ahora, es lo siguiente. Voy a crear la clase original, y acá le voy a poner, un background color red, y voy a crear. Una clase que se llame nueva, y le voy a poner, un background color, green, ¿sí? Para el div, como tiene exactamente, todos, los dos, quiero que sean, perdón, como el div es uno solo, le voy a, le puse todas estas propiedades, y agrego una clase, con dos background color diferentes, nada más que eso, ¿sí? Y esto yo lo levanto, no voy a ver nada del otro mundo, le puse el mouse, ¿sí? Eso que está ahí, le pongo un font site, dejámoslo, ahora no hace falta, y lo último, lo único que voy a hacer, es voy a crear un pequeño script, acá, el que está en cierre, ahí está, ah, y me olvidé, claramente, algo para disparar un evento, que ahora esto va a cambiar completamente, este evento que está acá, va a disparar, un evento que va a ser el longclick, entre paréntesis, y no va a recibir ningún argumento, y acá le voy a poner cambiar clase, este script que está acá, va a tener solamente una función, que se va a cambiar, la vamos a poner acá, porque si no, va a quedar medio raro, no va a recibir ningún argumento, y acá le voy a poner, x.document.it .no igual document.elementById y lo que voy a capturar acá, es, este dir que está acá, ¿sí? Como le dije, que va a ser a través de su id, obviamente lo tengo que llamar, por su id. Y lo que voy a hacer ahora, es cambiar de manera dinámica, esa clase, que le voy a hacer con un x.clase.add, y esta clase que le voy a cambiar, si la otra era la original, acá le voy a poner nueva, ¿sí? Entonces, voy a asociar a esta variable, un id, y le voy a asociar a una clase, que se va a llamar nueva. Vamos a probarlo, a ver si funciona, si no me equivoqué en nada, me equivoco bastante seguido. ¿No era que estaba en la de ser? Bueno. Cambiar clase, no funciona, a ver si me equivoqué. tiqui tiqui tiqui, botón cambiar, 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 ¿función escrito? ¿o function? Función. ¿Dónde puse funciones? ¿Por? No, no entendí, capaz que me coqué, sí. no, 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 funcione. ¿Qué querés poner original? Add list, no, porque exactamente lo que quiero es cambiar la original, que ya está cargada, por la nueva. ok, ok. Acá es class list, a ver ahí, no, ¿qué me equivoqué? A ver, punto add, class list, punto add, nueva, esperen que me estoy fijando en el ejercicio que lo tengo hecho, porque no me equivoqué en nada. Este en el myid, ahí voy a gina, ah, esperen que voy a... El class, con mayúscula, no incluye nada, ¿no? El punto class. No, es punto class, en minúscula, la verdad es razón. Este va en mayúscula, a ver ahí. Ahí está. Gracias. Entonces, fíjense que la página ya estaba cargada, vamos a empezar a hablar con propiedad, ya está bien, con propiedad, ya estaba renderizada, ya estaba dibujada, y yo le cambié con una función de JavaScript a un elemento, su clase, ¿sí? Exactamente lo que vimos en la clase pasada. Puedo manipular con JavaScript los elementos que ya están cargados por otro, ¿sí? Perdón, justo giré y no vi que era lo que, por qué no funcionaba. Digo, si no te funcionaba, hola. Sí, te escucho. ¿Qué fue lo que me cambió? Ah, porque no estaba funcionada, porque esto estaba, el class list estaba mayúscula a la C de casa. Ah, ok, ok, gracias. Nada. Ah, no, te pregunto, en YouTube ustedes ven las, ah, las comisiones mezcladas, pero si ustedes ven la lista de reproducción de ustedes ven los videos en orden o no. Sí, profesor, sus videos están grabados. Sí, están en orden y tienen el número de la comisión. Ah, bueno, bueno, sí, porque seguramente puedan ver todo mi canal y hay varias comisiones, pero si ven el suyo deberían verlas en orden. No, pregunto porque por ahí estaban, estaban mezclando, pero no entendería por qué. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo de la clase de hoy que es las poquitas cosas que nos queda. Voy a crear un index 2, ¿sí? Para que esté separado. Esperen que voy a abrir el archivito porque son varias cosas y no puedo ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner acá una P, esta P va a tener un ID que se va a llamar MN Pistainer, ¿sí? No le voy a poner nada acá porque yo justamente lo que quiero hacer es escribir algo en el HTML que está acá y voy a crear un script. ¿sí? Además de crear un script yo voy a crear un botón que ese botón va a ser el encargado como ya lo sabemos de desencadenar un evento para que eso suceda, ¿sí? Pero lo vamos a hacer desde otro punto de vista, lo vamos a hacer parándonos desde el lado de JavaScript, no desde el lado de HTML, con lo cual voy a poner un botón y no voy a configurar nada, le voy a poner cambiar, lo que sí necesito es un ID para identificar ese botón en todo mi HTML que le voy a poner acá que le puse botón ¿sí? el nombre que usted se le puse. Y acá voy a crear un código para poder hacer que ese botón ejecute un evento sin configurarlo desde HTML. Javascript tiene una función que se llama EventListener. Sería una traducción literal, no sé si bien hecha, pero literal, escuchador de eventos. ¿Por qué? Porque Javascript tiene la función, la funcionalidad de escuchar si ocurre un evento en un control determinado, ¿sí? que sería yo tengo Javascript, yo tengo HTML, yo en HTML le puedo decir a Javascript que reaccione hasta un evento. Bueno, esto sería lo inverso. Sería vos escuchá el HTML cuando veas que sucede un evento ejecutarlo. Para utilizar un EventListener yo le voy a tener que decir a Javascript cuál es el control que yo quiero que escuche, qué evento yo quiero que escuche, y obviamente qué quiero que haga, ¿sí? Necesito esos tres parámetros. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Es importante comentar, aunque todavía no se va a entender del todo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las formas de acceder al servidor en Java, nos falta bastante, lo siguiente. El EventListener puede escuchar un evento en particular puede cargar la página, puede, no sé, escuchar el EventOnFocus, todos los que nosotros ya conocemos. Y una de las cosas que también puede hacer puede escuchar si se solicita un HTTP request, que es una carga de una página nueva, ¿sí? Ustedes después lo veremos, pero siempre que haya un request, un requerimiento de carga de una página tiene que haber un response, ¿sí? Son como el double, como el membrillo y no, queso y batata, ¿sí? Si hay un request tiene que haber un response y no la página tiene un error de que no la carga, ¿sí? Pero con el EventListener yo también podría llegar a hacer algo así. Así que es un requerimiento de un URL, pues devuelvo una página. Vamos a algo más sencillo. En un aux, una variable que se llame aux, yo voy a hacer un document.elementbyid y que es lo que voy a obtener acá, el botón. Yo quiero que me guarde acá el botón 1. ¿Sí? Ese te está acá arriba. Y ahora le voy a decir lo siguiente. A ese botón que lo tengo almacenado en esta variable auxiliar le voy a decir Add Event Listener. ¿Sí? Agregale un evento de escucha. Yo le voy a tener que suministrar dos argumentos. Por un lado qué evento voy a escuchar y por otro lado qué función voy a disparar. voy a disparar la función cambiar. Y el evento que yo voy a escuchar de ese botón el evento por no voy a decir por default porque no es por default pero el evento más popular de un botón siempre va a ser el evento click. ¿Sí? Entonces HTML va a escuchar cuando en ese botón haya un evento click voy a disparar la función cambiar. y la función cambiar no es cualquier fruta va a ser lo siguiente. No recibe ningún parámetro. El Elevent Listener no hace falta que nosotros le indiquemos así que no va a recibir ningún parámetro. Con solamente asociarle las funciones más que suficiente y desarrollar. Le voy a decir document .getElementById Ahora sí voy a obtener esta P que está acá y le voy a decir que va a ser perdón .glinenHTML porque yo quiero que escriba HTML ahí y le voy a decir más igual recuerdan que el más igual era lo que tenía antes más lo nuevo y le voy a poner evento click del botón super super así vamos a ver si esto funciona también acá este era index 2 hago click y me aparece un texto y lo sigo apretando y aparece 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 ¿sí? Entonces cada vez que yo hago click sobre este botón está JavaScript ahí re vigilante escuchando a ver qué pasa cuando pasa me ejecuta la función cambiar ¿sí? esto lo podemos asociar a múltiples eventos no tiene por qué ser uno solo a ver tengamos en cuenta lo siguiente si yo a este mismo evento le asocio otra función función acerca de maduro que va a interpretar el último esta función no existe pero va a interpretar este lo que yo sí puedo hacer es a distintos eventos asociarle distintas funciones eso no sería problema por ejemplo acá le puedo poner mouse over y hacemos un copy en parte no puedo decir set o estoy llamando la misma función pero distintos eventos entonces yo me vengo acá fíjense que si yo me paro encima y salgo empieza a escribir el texto ¿sí? si yo le hago click también ¿por qué? porque yo le asocié el evento click le asocié el evento cuando el mouse pasa por arriba del botón y cuando el mouse sale afuera del botón entonces por eso me está escribiendo toda esta cantidad de texto a lo loco ¿sí? esto es un event listener ¿sí? hace lo mismo que html pero desde javascript ¿se entendió? y consulta para si quiere agregarle comportamiento a a dos a dos elementos con un solo con un solo clic ¿lo agregaría en cambiar? en cambiar obviamente en cambiar tendrías que hacerlo por la cantidad de elementos total vos ya sabés cómo manipular el elemento el don el elemento del don en cambiar sería así gracias de nada si es bueno lo que dice plt no sé tu nombre pero si ojo con mirar otras comisiones porque van a haber cosas viejas o cosas que todavía no vimos y se pueden complicar un poco además que algunos temas van cambiando entre comisión y comisión año a año así que pueden variar pero si quieren mírenlo en la historia bueno lo último que vamos a ver hoy como les decía va a ser la última clase de javascript vamos a ver esto lo voy a cerrar o vamos a hacer mejor dicho un pequeño repaso de todo lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora la idea es que con este repaso ustedes pueden agarrar los videos anteriores y empezar a mirar un poco si es que necesitan reforzar algo nada más que eso y después ya arrancamos con base de datos voy a crear acá un new file que diga repaso punto html html 5 script y vamos a hacer lo siguiente lo primero que vimos y esto a mí me parece importantísimo aunque parezca lo más básico en el sentido de que lo vamos a volver a hablar ya mismo cuando arranquemos base de datos y además lo vamos a volver a hablar cuando veamos javascript ¿por qué? porque los tipos de datos son muy diferentes entre otro lenguaje de programación y base de datos a como es en javascript nosotros no vamos a ver prácticamente nada de lo que es programación en sql no dije my sql dije sql porque es un lenguaje de programación orientado a base de datos pero es un lenguaje de programación tiene variables tiene if tiene switch tiene todas las estructuras que nosotros conocemos con lo cual lo hace un lenguaje de programación pero nosotros no vemos mucho eso pero lo pueden hacer si maneja todo este tipo de estructuras van a ver que en base de datos nosotros tenemos tipos de datos ¿sí? tipo de datos quiere decir que yo voy a tener diferentes tipos de datos y cada uno va a ir en un cajoncito particular yo no puedo mezclar nada con nada el navegador el motor de base de datos va a decir esto es un texto no lo pueden meter en este cajón de números esto es un booleano no lo pueden meter en este cajón de fechas ¿sí? cada un cada cosa en su lugar javascript está bien o está mal eso quedará para otra discusión pero a mí javascript me permite con la palabra reservada var let cualquiera de las dos me permite definir una variable ¿sí? a javascript no le importa si esa variable va a ser del tipo fecha no va a importarle si es del tipo gooleano si es del tipo date del tipo string con var yo ya la creo y con eso es más que suficiente con var el ámbito de esa variable iba a ser total yo le iba a poder acceder tanto desde el inicio desde script desde la jerarquía de mi programa número cero a inclusive dentro de una llave ¿sí? mientras que con let cuando yo defina una variable dentro de un juego de llaves con let yo cuando la quiera referir acá fuera de la llave no va a saber que es no va a tener la más validez a su vez con let recuerden que tampoco yo podía crear la misma variable dos veces cosa que con var sí lo podía hacer y sin ningún problema yo definía la variable auxiliar igual a uno y más adelante en mi programa definía la variable auxiliar igual a ocho y funcionaba bien jacquit no me hacía ninguna historia mientras que con let eso no se puede hacer yo defino la variable una vez y después la puedo asignar otros valores sí pero no la puedo redefinir de nuevo también lo que vimos son constantes ojo con las constantes si bien la palabra lo dice pero para refrescarlo su valor su valor se mantiene constante durante toda la ejecución de mi script yo no lo puedo crear yo creo una constante con un valor no lo puedo redefinir más no es una variable es una constante su funcionamiento es similar sí pero no es igual a una variable y la idea de una constante es que nosotros podamos asegurarnos de que definimos un valor y que durante la ejecución de mi aplicación ese valor no se va a cambiar por ejemplo podría ser un coeficiente para un cálculo ese coeficiente va a ser fijo para todos los cálculos listo yo lo defino al principio de mi aplicación como una constante y yo ya sé que no la voy a lograr a lo sumo en algún momento cuando la defino le puedo cambiar el valor por uno nuevo sí pero lo hago una sola vez y que durante todo el eje script es lo mismo entonces var y let la diferencia es el ámbito donde yo puedo acceder al valor de esa variable pero son variables las dos constante es una constante una vez que la defino no la puedo tomar más adelante después de ver todo esto vimos cómo poder hacer una expresión para validar por ejemplo un dato esas expresiones las hacíamos con if if else if el se perdón mira hacia el revés else por ejemplo podría hacerlo sin ningún problema o con switch con if se hacía una pregunta seguida de una expresión si la respuesta era true hacia algo si la respuesta era false no hacía nada con el se if lo mismo seguido de una expresión yo podía hacer una pregunta si la respuesta era true era verdadera hacia algo si la respuesta era false hacia otra cosa con el else if más el if más el else lo mismo si la respuesta era verdadera hacia algo si era negativa entraba este se if consultaba otra cosa y si tampoco era ninguna de las dos primeras era la tercera puede agregar tanto si el se if como yo quiera no hay ningún con el tema switch también puedo hacer puedo validar el ingreso de un dato para ver qué valor tomó y al switch yo le podía poner diferentes case para poder tener distintas bifurcaciones de lo que es esa expresión o ese valor que podía tomar la variable iba a ser en función de el valor recuerden que dentro del switch siempre tenemos que agregar el break para que no me genere ningún error y me ejecute solo uno de los casos y no todos y después de esto lo que vimos son todos los operadores si operadores aritméticos operadores de comparación y operadores lógicos los operadores aritméticos todos los conocemos son los de las calculadoras más resta multiplicación división y resto los operadores lógicos son and y or estos son muy importantes porque nos van a servir a nosotros para hacer expresiones para los cis por ejemplo más complejas donde yo tenga que evaluar varias cosas tanto y or en casos sencillos de una expresión sencilla aparecería una pavada pero cuando la expresión es mucho más compleja tiene muchos ir muchos or hay que pensar bien si el resultado es correcto porque nos puede dar un resultado y no es el correcto y después tenemos también los operadores de comparación que son más perdón que es mayor que menor que mayor y menor o distinto de o también tenemos el negar la expresión todo eso lo vimos después de eso arrancamos con los bucles de iteración teníamos do teníamos while teníamos for teníamos for here estos dos que están acá están más ligados a una estructura de datos más compleja que era los array los dos primero los podíamos utilizar prácticamente para lo que nosotros necesitáramos y son ciclos de iteración de instrucciones el do tiene que estar acompañado de una expresión además esa expresión tiene que tener una cláusula de cierre de escape si no es una estructura que se va a ejecutar todo el tiempo hasta tanto se acabe la memoria de mi máquina o yo corte la ejecución de ese programa el while es muy parecido pero tiene una gran diferencia con el do recuerden que el do las instrucciones se ejecutaban una sola vez se cumpla o no se cumpla la condición mientras que el while podría no ejecutarse nunca si la la expresión no se cumple ¿sí? después arrancamos a ver el for y el for each que estas dos estructuras están ampliamente hermanadas con lo que son las estructuras tipo array para utilizar un for nosotros teníamos que valernos de una variable auxiliar para poder decirle a ese for cuántas iteraciones va a ser partiendo de de dónde arranca hasta qué cantidad de iteraciones hace y cómo va a ser el incremento ¿sí? casi siempre es uno en uno pero podría ser en función de lo que necesitemos hacer en un desarrollo en particular podría ser dos en dos tres en tres no sería ningún problema y por último vimos también cómo hacer un for each el for each es una estructura más moderna ¿por qué? porque si yo estoy hablando de un array yo ya sé que ese array lo voy a querer recorrer completo voy a querer ver todos sus datos con lo cual solamente me tengo que valer de una variable auxiliar para poder recorrer cada uno de sus valores ¿sí? después ¿qué más vimos? vimos string y sus métodos para trabajar con los strings todo lo que nosotros vimos lo podíamos hacer con código sí lo podíamos hacer con código pero los strings al igual que los date tienen una serie de métodos que vienen con funciones ya prearmadas por lo general tengo que suministrar algún dato ese dato puede ser algún valor o puede ser el mismo string pero vimos cómo utilizar el string cat el replace el slice el string 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 no me acuerdo si con m o con m string que es para recortar hasta acá los pasos en blanco lo hemos dicho hay un montón de métodos disponibles algunos que ni siquiera vimos nosotros pero están disponibles y están listos para utilizar y que no tengamos que escribir tanto código nosotros no lo vimos pero lo mismo pasa con los dates los dates yo tengo un montón de métodos que me permiten a mí mostrar la fecha en diferentes formatos día mes año el día completo tipo 16 de mayo del 2023 puedo mostrar solo el mes y el año solo el día y el mes hay un montonazo de métodos disponibles tengo un método que se llama now que toma la hora del sistema y la guarda en una variable tengo un método que se llama day time today que guarda día fecha perdón fecha completa y hora completa en una variable tenemos un montón de métodos disponibles algunos de ellos nos facilitan la vida a la hora de no tener que hacer un código innecesario después también vimos capaz que estoy salteándome la correlatividad de las cosas pero estoy haciendo un mapeo de todo lo que vimos también vimos lo que son los array cómo podemos trabajarlos cómo podemos aprovecharlos nosotros no sé si llegamos a ver en java pero si en la especialización van a ver que hay un montón de otras estructuras de datos más complejas no solo está el array yo les mencioné hoy tenemos los enum los mapas las tuplas las pilas las colas las listas hay un montón de estructuras más complejas que también siempre tiene que ver con lo que necesitamos hacer puede ser una u otra o la podemos adaptar pero todo tiene que ver con lo que la necesidad de ese momento y después ya terminando la última parte de java script lo que vimos son el manejo del DOM cómo podíamos manipular los elementos de la página ya están que ya esté cargada lo habíamos hecho podemos hacer a través de su ID de su name de su tipo de etiqueta de su clase y hay otras más también un poquito más difíciles pero están disponibles y lo último que empezamos a ver entre la clase pasada y esta es cómo podíamos a esos elementos que ya habíamos capturado de alguna manera cambiarlos y a su vez asociarlo a un evento los botones los select los input la misma página web tiene asociada eventos que yo pueda aprovechar con load el evento click el evento el select exchange el evento focus el evento blur el evento mouse over el evento mouse set como esos elementos hay un montón pero sabemos que todo eso nosotros lo podemos capturar y lo podemos manejar creo que no me olvidé de nada de todo lo que vimos estas clases no es poco pero bueno se ve en medio de las corridas todo así que como todos los temas que nosotros vamos a ver acá en codo a codo la idea es que ustedes después sigan con alguno en particular porque les interesa o si quieren profundizar conocimientos en ese tema tienen que sí o sí estudiarlo un poco más más a fondo clase que viene base de datos es cimiento de lo que es programación nosotros no podemos persistir en una base de datos no hay programa que aguante así que tratan de no faltar vamos a arrancar de cero que nadie se preocupe vamos a ver cómo instalar las aplicaciones primera clase muy light pero vamos a arrancar con con el tema dudas consultas aprovechen estos últimos minutos si no los libero y nos vemos directamente en la próxima clase yo tengo una consulta sí no tiene que ver justo con lo último que estuviste repasando y hablando sino cuando te consultaron antes sobre te escuché que comentaste no te llegué a escuchar bien de de que si te llegaba la invitación para hacer después de terminar este curso si te llegaba o no vos tenías que escribir eso no entendían no, no, no lo que me preguntaba el compañero era si no la podía hacer el cuatrimestre que viene corregime si me equivoco no me acuerdo si no la podía hacer el cuatrimestre que viene si la hacía el otro yo lo que le decía es que las invitaciones para cursar esa especialización se mandan el cuatrimestre que viene yo no sé si al próximo se van a acordar de invitar a los que no pudieron sumarse por eso le decía si no se van a anotar en la especialización el próximo cuatrimestre escríbanla escríbanle a la facilitadora para ver para ver si pueden participar eso no lo sería pero llegar entiendo o sea que nos debería llegar igual a nosotros la invitación para sumarse le debería llegar igual sí exactamente pero en las vacaciones invierno falta todavía sí yo estaba consultado para más adelante gracias bueno chicos dejo de grabar entonces los libero un poquito antes hoy descansen y bueno nos vemos la